Mi buen corazón Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada gol Ah, ah, ah Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Aún me desvela Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras the weather o 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 a m Gracias por ver el video.